La familia de Namira con cariño estuvimos presentes junto a Glucosoral en la tradicional Feria de Jocotenango, que se realizó recientemente en las inmediaciones del Hipódromo del Norte en la ciudad capital. Esta alegrísima feria reúne año con año a miles de chapines quienes vienen a disfrutar y a probar los deliciosos elotes locos, los churros, las manzanas en dulce, las tortillas de harina y mucho más. También aquí se puede recibir descargas tremendas de adrenalina en los diferentes juegos mecánicos para toda la familia. Y por supuesto, no podían faltar nuestras divertidísimas bromas con las cuales le sacamos una sonrisa y una que otra carcajada a todas nuestras víctimas. ¡Continuamos! ¡Gracias!